Y tengo a mi lado a nada más y a nada menos que al goleador del campeonato, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, aquí disfrutando de la victoria, ¿no? 24 goles durante todo este campeonato, ¿cómo te sentís? Sí, mucha alegría, ¿no? 24 goles, y bueno, eso es fruto del esfuerzo y sacrificio que hicimos todo el equipo, ¿no? Vení a entrenar en la lluvia, en el sol, todo, todo el año nos rompimos el culo, como se dice, entrenando, y más que mi gole agradecer a todo el equipo, ¿no? Que gracias a ello pude hacer todos los goles que hice. Es mucho sacrificio lo que implica esto, que le decís a todos los jóvenes que seguro sos ejemplo para ellos. No, que decían, metían en el fútbol, no hay secreto, hay entrenar y entrenar nomás, yo estuve entrenando todo el año, y no, cada vez hacía goles, ¿no? En los partidos, y gracias a Dios se me dio aquí igual. Ya están en la A, ¿qué se viene para este nuevo desafío? No, la A es otro nivel, ¿no? Como se dice, pero tenemos mucho equipo nosotros para afrontar esa categoría, y lo bueno es que vamos a jugar contra Oriente, ¿no? Nuestro clásico rival, y va a ser buenos partidos eso. Y mostrando el trofeo, ¿a quién va dedicado este trofeo? Este trofeo va dedicado, ¿no? A mi madre, a mi padre, primeramente, que me ayudó en todo, hasta ahorita, me sigue ayudando, le doy gracias a ella, a mi madre, igual a toda mi familia, para ello va esto, ¿no? Así es, Omar, nosotros en nombre de Fútbol Conecte felicitamos por este triunfo y por esta victoria también en equipo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades, hermano.